Ey, ultra perro, ya viene un poquito niño, uff Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso, no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, me gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso y no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, ella tiene un porte, puñas y corte, pero cuando la veo Echia, no creo que use soportes a mi, ese escote, yo quiero ver ahí Yo me pongo muy arisco, en la disco, me imagino bailando este disco Con su movimiento de cadera, insisto que las mejores son de la eterna primavera Sexo, sudor, calor y ron, ella quiere creepy creepy, en blonde Ella anda happy, de vueltón, escuchando rap y reggaetón Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso, no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, me gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso y no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, Echia, tan chimbita y tan sonera, yo quiero comérmela en la boca entera Y manejar el sistema underground, romper bocinas cuando escuchen este sound Esa culi cagada, a mi me encanta, y es que lo involucre, a ella le espanta Lo que tiene de buena, lo tiene de mala, y mientras yo la toco por ahí, el ultrajala Ese es el ritmo, maluma y ultrajala, rap y reggaetón representan la casa Esa es la música que mueve las masas, el que no le gusta se va pa' su casa Ese es el ritmo, maluma y ultrajala, rap y reggaetón representan la casa Esa es la música que mueve las masas, si no te gusta, vete pa' tu casa Le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso, no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, le gusta ir de roce, no es una santa, le gusta el tiki tiki Echia, va sin compromiso y no se como se llama, pero para mi es la mejor Echia, llama, el pequeño gigante, maluma Ultrajala la casa, dime que es lo que pasa Hey ma'avi, moneymaker Macardo y John Trunk, a los películas J.S.B.O.N. Kevin ADG, channel con you, the real boy Atlanti, ultrajala En una cuadra de enviguero